Hola, ¿qué tal? Soy Vero de Humechanes, bienvenidos a Pláticas de Un Minuto de Japón. En esta ocasión les quiero hablar de cuánto cuesta la ortodoncia en Japón. Si me han puesto un poquito de atención es que hablo medio extraño y la razón es por qué me estoy haciendo ortodoncia. No se alcanza a ver mucho por qué yo tengo mis frenos por detrás. Pues bien, para no hacerse las largas, como no es algo a lo que le den importancia a los japoneses, no entra en el seguro médico. Por ello es muy caro y puede costar más o menos desde 3 mil dólares hasta 10 mil dólares. Así que si piensan venir a vivir a Japón, lo mejor es que se hagan la ortodoncia antes de venir aquí. Y total, si tienen los dientes chuecos, encimados o cualquier cosa en Japón, a nadie le va a importar. O sea, incluso hay actrices famosas, actores famosos que están en la televisión y con unos dientes. Pero bueno, es que la cultura en todos los países es diferente. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, un beso. Bye.